Mi nombre es Gregorio Chinchilla, pertenezco a la parroquia Coche. El problema del agua, bueno el problema del agua es tal magnitud de que tiene periodos de suministro a las parroquias. A nosotros nos toca de domingo a miércoles, sin embargo eso no se cumple. Adicionalmente a ese agua llega con un estado bastante pétido y un color marrón oscuro que de verdad da mucho que decir, no sirve para tomar, no sirve para lavar y no sirve para bañarse.